Hola, ¿qué tal? Estimada comunidad, les saluda Gerson Campos y en esta ocasión quiero venir con un video muy importante porque traigo un nuevo concepto para generar prospectos y también para atraer clientes a cualquier tipo de negocio en frío. O sea, prospección bajo cero. Usted va a poder conseguir prospectos para redes, para algún emprendimiento que tenga y también va a poder traer clientes frescos a su negocio sin que usted los conozca a ellos o ellos lo conozcan a usted. Prospección bajo cero es un curso completamente gratuito en sus dos primeras lecciones. Ustedes ya me conocen, saben mi trayectoria y saben los conocimientos que tengo con respecto a todo lo que es emprendimientos online y actualmente estoy actualizado con todo lo último para que ustedes puedan tener resultados impresionantes. Así que no se pueden perder estas dos lecciones gratuitas que tienen mucho poder en sí mismas y ustedes van a descubrir cosas muy importantes sobre cómo es la correcta gestión en redes sociales y en otros aspectos importantes de cosas que hay en el internet para que puedan crecer mucho en este año 2023. Para que ustedes puedan participar de este curso totalmente gratuito, como les dije, tienen que por favor entrar al Telegram y desde el Telegram buscar prospección bajo cero o bien darle clic aquí en la descripción del video a este enlace que están viendo en pantalla acá t.me barra inclinada prospección bajo cero. También pueden escribir esto en sus navegadores t.me prospección bajo cero. Es el link directo del grupo de Telegram donde van a estar todas las instrucciones para que usted pueda participar en este curso que no se puede perder. El curso virtual inicia el sábado 21 de enero a las 4 pm hora de Centroamérica y va a ser impartido por Zoom y también se va a compartir por YouTube. Como les dije, son dos lecciones completamente gratis que le van a volar a usted la cabeza con todo lo que va a aprender. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la lección número 1, cómo crear un negocio fácil, sencillo y duplicable. Todos queremos de que nuestro negocio sea fácil, que la gente lo pueda comprender y que se pueda duplicar, no solamente que se quede estancado por allí, sino que se pueda duplicar con otras personas o bien dentro de las mismas redes sociales y el Internet en general. En el punto número 1, vamos a ver la introducción a las mini web, creación de una mini web completa, prospectar sin perseguir, que este punto número 3 es importantísimo. Usted no va a tener que andar detrás de sus clientes, andar haciendo llamadas, ni contactos, ni nada por el estilo, sino que usted va a hacer cosas que le van a permitir que sus clientes le sigan a usted y le pregunten por lo que está ofreciendo. También va a entender el poder de las historias, los estados y los reels de Instagram y también el uso correcto de WhatsApp como la gran herramienta para contacto. En la lección número 2, va a aprender todo lo que se refiere a la creación de una comunidad de seguidores en las redes sociales y cómo seleccionar un interés para prospectar. Este punto es también importante porque muchas personas tal vez quieren desarrollar cierto proyecto, cierto negocio, pero no tienen conocimiento y no saben cómo prospectar a personas que tienen que ver con eso. En el caso tuyo, me imagino que sabes hacer algo, lo que sea. Por ejemplo, sabes de cocina, sabes tocar guitarra, sabes sobre leyes, qué sé yo, tantas cosas como entrenar una mascota, cómo hacer, por ejemplo, manualidades. Todas estas cosas que tú sabes hacer, vamos a enseñarte o te voy a enseñar en este curso cómo utilizar ese conocimiento que ya tienes a tu favor y prospectar a personas que te van a seguir para el negocio que tú quieras. Esto es un truco súper buenísimo. Y vas a tener los objetivos y la estrategia que es una información de mucho valor. También vas a aprender cómo hacer tuya la información de otros, de esas personas que tú quieres traer a este nuevo negocio o a este emprendimiento, pero que no tienes mucha información y otros sí la tienen. Entonces, cómo vamos a tomar esa información de esas personas de forma legal para convertirla a tu favor de forma eficiente. Y por último, vamos a ver también lo que es el posicionamiento orgánico de las redes sociales que probablemente tal vez no tengas muchos seguidores, la gente no te ve, etc. Vas a aprender cómo hacer el Search Engine Optimization, SEO en inglés, y el uso correcto de los hashtags. Todo esto lo vas a ver en la lección número 2. Miren, señores y señoras que me están viendo en este momento, les garantizo que estas dos lecciones están llenas de información única de poder y es completamente gratuita. Yo sé que por ahí en YouTube, en redes sociales, en algunos blogs, hay información que les puede ayudar, pero nada tan completo en una sola sección como lo que les voy a ofrecer. Las lecciones, como les dije, van a empezar este sábado, 21 de enero, a las 4 p.m. hora de Centroamérica. Y la lección número 2 se va a impartir el día 25 de enero a las 7 p.m. hora de Centroamérica. Ok, 25 de enero, que es día miércoles, vamos a impartir la lección número 2 gratuita y voy a estarles dejando la información con respecto a la reunión en el grupo de Telegram que les dejé acá anteriormente. En este grupo de Telegram va a estar toda la información relevante al tema sobre cómo deben conectarse, cuál es el link y el horario también para cada uno de los países. Así que yo le sugiero que usted se una a mi Telegram, a este grupo que está viendo aquí con el link en pantalla y de esa forma va a tener toda la información. Pero eso no es todo. ¿Qué le parece si todo esto que acaba de ver que es muy fuerte, muy importante y muy único, lo pudieras multiplicar por 10 o por 20? O sea, pertenecer a ese grupo de selecto de personas que quieren marcar sí o sí una diferencia. Bueno, para ellos o para ustedes que quieren eso, tenemos la lección número 3. Personalidad digital. ¿Quién eres? Si es que la gente no te conoce y tú quieres darte a conocer en tu comunidad, en tu barrio, tu país. ¿Y por qué no internacionalmente? Bueno, aquí vamos a enseñarte cómo puedes darte a conocer en ese lugar o en ese entorno o en ese tipo de negocios que tú estás desarrollando. En la lección número 4, vamos a ver el embudo de ventas, cómo crear una landing page, cuál es el señuelo perfecto para crear una lista de e-mails, el seguimiento de la lista y cómo promocionar esa landing page de forma orgánica. También en la lección 5, vamos a ver cómo te puedes destacar como un proveedor de información valiosa, no solamente una persona que pone imágenes por allí, una que otra cosa. No, sino que usted va a aprender cómo usted puede ser alguien que dé información valiosa para que la gente le siga y además, contrate sus productos, sus servicios o bien, se una al emprendimiento que usted desea. En la lección número 6, Social CRM. El CRM es como, por así decirlo, un centro comercial virtual donde puedes organizar todas tus redes sociales, tu mensajería, etc. Y aquí vas a ver cómo implementar el CRM de forma correcta. Y en la lección número 7, vamos a ver la aplicación de las técnicas de venta donde tiene que ver la presentación y demostración del producto y servicio, presentaciones ante un gran número de clientes, argumentación comercial, técnicas para la refutación, técnicas de persuasión, técnicas de comunicación y técnicas de comunicación no presenciales. Señores, este punto número 7 o esta lección número 7 está llena de poder porque tiene que ver mucho con la psicología y cómo puedes atacar psicológicamente a las personas para que al final terminen comprando tu producto o tu servicio o bien se unan a ese negocio que tú tienes por allí. ¿Qué incluye el curso? Miren, esto incluye herramientas totalmente gratuitas, clases en vivo y acceso a las grabaciones por dos meses, un grupo privado de WhatsApp por dos meses, acompañamiento personal por WhatsApp. Y en caso de que usted no vea resultados positivos al cabo de tres meses después de implementar todo lo que va a aprender en mi curso, yo le voy a devolver el dinero. Ahora, en este punto, yo sé que vas a decir ¡Ah, Gerson! Entonces estás vendiendo el curso. Estoy vendiendo desde la lección número 3 hasta la lección número 8. ¿Ok? ¡Ah! Y hay una octava lección, Gerson. Vi que eran solo 7. Sí, ahorita vamos a hablar de la lección número 8. Si a ti no te interesa, no te preocupes. Yo te invito a que veas la lección 1 y 2 y califiques mi servicio, califiques mi capacitación y la forma en la que me hago explicar. Si tú no aprendes nada nuevo, si tú ves que eso es algo que ya conocías, que no hay nada que ver ni entender en estas dos lecciones, pues tranquilo, habrás llevado una buena experiencia, habrás participado con otras personas que quieren el curso, etc. Pero si te interesa y quisieras ir más allá, entonces vas a comprar este curso que ya te voy a decir el precio que es ridículo en comparación a toda la información que te acabo de dar. Mira, el curso se impartirá, como te dije, el día 21. Yo lo iba a hacer el sábado pasado, pero muchas personas no iban a quedar dentro. Entonces, día Zoom va a ser impartido el 21, 28 de enero a partir de las 4 p.m., hora de Costa Rica, Centroamérica. También el 4 de febrero, que sería sábado y los miércoles 18, 25 y 1 de febrero. ¿Ok? Las lecciones serán impartidas por Zoom y todos los estudiantes tendrán acompañamiento grupal por dos meses mediante un grupo privado de WhatsApp. No te preocupes que todas las lecciones van a quedar grabadas por aquello de que una persona diga, bueno, yo no puedo tal día, tal hora, ¿qué pasaría en ese caso? Usted va a tener todas las lecciones para que las pueda repasar una y otra vez durante dos meses y así no se pierda ni una sola. Ahora bien, ¿cuál es el precio de estas otras lecciones? ¿127 dólares? Yo sé que muchas personas en este momento, sobre todo en enero, no tienen este dinero, pero les voy a contar algo y ustedes lo pueden buscar en redes sociales y sobre todo en YouTube. Con eso sí, gente que tenga experiencia y carisma. En este 2023 se aproxima la peor crisis económica que hayamos visto. No sé si estás enterado, enterada o no, pero búscalo en YouTube y te vas a dar cuenta que eso es así. Viene algo fuerte al mundo económicamente y necesitas estar preparado con un plan B. No sé si tienes un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio, pero no dejes que esa crisis económica te lo quiebre. O si quieres emprender en este año, pues empieza con el pie derecho. El curso aquí está para que cualquiera lo tome. Es una oportunidad única en su estilo y solamente va a ser representada o más bien dada a 150 personas. Ok, pero extendí debido a que hubieron algunos ahí que me dijeron Gerson, este, 150 personas son muy poquitas, por lo menos rima algo más y le arrimé 100 personas más para un total de 250. Y esto no es un truco viejo de esos de marketing que te pone escasez de cupos para que compres rápido. Esto no es así, señores. Realmente el cupo es para 250 personas y usted puede pagar vía Paypal o un depósito bancario directo en Costa Rica o por medio de la moneda digital USDT en la red de Tron TRC20. Perfecto, pero ¿qué pasa si usted antes del 24 o el propio 24 de enero decide hacer el pago? Bueno, usted nada más va a tener que pagar 97 dólares. Ok, vas a tener que pagar solamente 97 dólares ahorrándote así prácticamente 30 dólares y vas a recibir además un bono especial que se llama la inteligencia artificial. Va a ser una octava lección donde vas a aprender todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial que es la nueva era que ya sobrepasa a la era digital en la cual vivimos actualmente. La inteligencia artificial viene, señores, a eliminar millones de empleos en el mundo y si tú te quedas atrás con esto podrías quedar desempleado muy pronto si tienes que ver con cuestiones de logísticas si tienes que ver con trabajar desde casa todo eso la inteligencia artificial va a eliminarlo. Te estoy diciendo cosas muy en serio para que vayas investigando de una vez por allí en redes sociales y en YouTube. Luego vas a aprender también en esta lección trucos y secretos del uso de la inteligencia artificial para nuestros negocios cómo ganar dinero con ella y las creaciones de video, imágenes y copyright y más. Esto es un bono especial para esas personas que pagan de aquí al 24 de enero 97 dólares. Si tú decides pagar después entonces nada más te vas a llevar en este caso las 7 lecciones y obviamente toda la asesoría y mentoría que aún así es muy valioso. Pero si te adelantas vas a recibir el bono especial de la lección de inteligencia artificial que sería la octava lección en este caso. Perfecto, entonces no se diga más señores aquí hay información de valor deja de estar buscando por ahí gratuito tanto en YouTube que al final ahí si hay muchas cosas buenas no puedo decir que no pero la gran mayoría son cuestiones que tú podrías hacer pero no es resultados. Los resultados tienen que venir de la mano de alguien que ya tiene trayectoria que tiene conocimiento y que además ha demostrado que las cosas funcionan entonces ya ustedes me conocen y por aquí estoy dejándoles esta nueva capacitación un nuevo curso y como les digo aún cuando no tengan el dinero yo les motivo a que lleven por lo menos estas dos primeras lecciones con estas dos primeras lecciones ustedes van ya a estar por encima de millones de personas con solo esas dos lecciones van a llevar mucha ventaja con esas dos entonces para que te apresures recuerda te estoy dejando aquí en la descripción de este video vete a la descripción del video y ahí vas a ver el link simplemente lo presionas y te unes al grupo de Telegram y allí vas a recibir todas las instrucciones de participación en este curso especial perfecto entonces no se diga más yo hasta aquí dejo este video para no hacerlo muy largo ya ustedes como les digo me conocen han visto mis emprendimientos y mis cosas ya es algo conocido entonces aquí les traigo este material gratuito y para todos aquellos que quieran aventajarse 97 dólares la verdad no están pegados del techo y te podrían ayudar mucho en este 2023 que no viene muy bien para la economía mundial bueno saludos se despide Gerson y nos vemos en el grupo de Telegram